La única manera en que podemos salvar a las especies es conservando y protegiendo sus hábitats naturales. Un zoológico no educa. En los zoológicos no vemos los comportamientos naturales de los animales, porque en cautiverio no tienen ninguna oportunidad de estimulación física o mental. Por lo tanto, no aprendemos nada sobre ellos. El encierro les produce estrés y sufrimiento. El encierro lleva a que los animales desarrollen un comportamiento anormal y autodestructivo, conocido como socosis. Algunas causas son que los animales son confinados muy cerca unos de otros, lo que les quita privacidad para, por otro lado, tienen muy poco ejercicio físico y mental. Por ejemplo, las alas de los pájaros pueden haber sido cortadas para prevenir el vuelo, y animales que en libertad viven en grandes manadas o grupos familiares como los elefantes y el visón son mantenidos en pares o en confinamiento solitario. Los zoológicos enseñan a las personas que es aceptable mantener animales encerrados en recintos donde viven aburridos, solos, privados, de todo control de sus vidas y lejos de sus ambientes naturales. Los zoológicos son crueles. Privar a un ser de su derecho a la libertad es un acto de crueldad y violencia. Los animales están encerrados todas sus vidas, por lo que los visitantes solo pasan a verlos unos minutos. Con toda la información de la que ya tenemos disponible hoy, como programas en televisión educativos, documentales o internet, podemos aprender sobre los animales sin provocarles ningún sufrimiento. Además, ahí sí veremos sus comportamientos naturales. Cuando visitas un zoológico, fomentas su sostenimiento. Los zoológicos se presentan como un buen programa de domingo para que los niños conozcan al imponente león o a cualquier otro animal. Es decir, que se presentan como un paseo donde se supone que los animales deben de entretenernos. El entretenimiento es un negocio que seguirá existiendo mientras exista la demanda. Si la gente deja de asistir a estos recintos, los zoológicos perderán su principal fuente de ingreso y se verán obligados a cerrar. En efecto, a lo largo del mundo ya hay varios que lo están haciendo. Los animales son dueños de sus propias vidas. Si reconocemos que los animales sienten como nosotros, miedo, alegría, frío, hambre, amor, podremos reconocerlos como individuos y por lo tanto podremos reconocerlos como dueños de sus propias vidas. No a los zoológicos, si a santuarios y a centros de conservación. ¡Abre tus ojos a la verdad! ¡El zoológico es crueldad! ¡Abre tus ojos a la verdad! ¡El zoológico es crueldad! ¡Abre tu mente a la razón! ¡El zoológico no es conservación! ¡Abre tus ojos a la razón! ¡El zoológico no es conservación! ¡Abre tu mente a la razón! ¡El zoológico no es conservación! ¡El zoológico no es conservación! ¡Libertad, libertad, animales, libertad! ¡Libertad, libertad, animales, libertad! ¡El mundo es de todos, también de los animales! ¡El mundo es de todos, también de los animales! ¡Animal, escucha, el humano está en tu lucha! ¡Animal, escucha, el humano está en tu lucha! ¡Animal, resiste, el humano no se rinde! ¡Animal, resiste, el humano no se rinde! ¡Libertad, libertad, animales, libertad! ¡Libertad, libertad, animales, libertad! ¡Libertad, libertad para todos, por igual! ¡Libertad, libertad, para todos, por igual! ¡Animal! ¡Escucha! ¡El humano está en tu lucha! ¡Animal! ¡Resiste! ¡El humano no se rinde! ¡Animal! ¡Aguanta! ¡El humano se levanta! Toto, el orangután, el último orangután del zoológico...